Ser animal Tres puntos, joven Ya tienen 20 Ya están con el tercer lugar Con la mano atrás va Vargas en la Negra Linda Si la repetimos, Gustavo Es una atajada perfecta para estos toros Ha ido un poquito grande La chica, al entrar la atajada Ahí la chica, ahí es la grande de nuevo En la chica a corto distancia, sin arrastrar Don Pablo Todos nos ayudan y obviamente al dueño de la lluvia Don Paul Que nos facilita correr esta lluvia ¿Qué te parece? Llegar por primera vez a Rancagua ¿Está bien? ¿O era parte del proceso? El club Estoy contentísimo Uno de mis sueños prácticamente Demasiado feliz Gracias, Luchito A mí, no le puedo creer Los primeros rodeos, la primera temporada La hice yo Extraordinario Un pollo de poca Yo creo que He trabajado pocos caballos Con las condiciones de ese Tenía muy buena Muy liviano Muy rápido La postura y definición Definición como lo que hace su hija Linda Linda la atajada La tartamuga La mano adelante Cuatro puntos Derrotado Derrotado mi padre Lo compró Nuevito ¿En remate El que dio el santo No Se lo compró A un amigo De Claudio Cardemil A mí que Él lo había comprado En un remate Cuatro más Lindo La tajada La tajada La matada La hija El regalón Y la pachanga Por espejo Muy bueno el toro Le están sacando El mayor partido Cuatro puntos Jue Y la escarcha Ya hablando Con Lalo Gustavo Con Lalo Otamayo Me dijo que era Una yegua Extraordinaria Se lesionó Muy nueva Por eso Que me parece Que la sacaron Un par de rodeos Y cuatro más Cuatro puntos Lindo la carrera Limpiecita Bien hecha Linda la carrera De Pozo Y Barra Bueno Y la escarcha Toda hermana De la esquina Eso Un punto Bueno Cuatro puntos Jue Cuatro puntos Tira 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 Cuatro puntos Jue Tira Que a la chacra De Oñampuera El agujero Allá 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 Cuatro puntos Jue Carrera Corrida Trece punto juez